Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos detenemos en la sección del bazar para mostrarles dos opciones de vajilla muy bien presentadas que indudablemente entran por la vista, como este juego de porcelana Oxford con flores pintadas de 30 piezas para 6 personas. Incluye platos plachos, hondos y de postre, además de tazas y platos para té. Las copas de agua son de cristal rona, en tanto los cubiertos de la línea Atenas de Tramontina. Se incluyen en esta vista vasos y copas para postre con fondos de color en composé. Para la previa se ofrecen bowls para ingredientes con untadores y tenedores, todo muy bien presentado sobre mantel de gabardina con estampas muy coqueto de 250 x 150 e individuales de rafia en composé. La decoración incorpora cuencos y esferas y bandeja de metal con acabados antiguos. Damos una vuelta de página y le mostramos una espléndida vajilla de porcelana Oxford de líneas modernas que descansa sobre un mantel antimanchas blanco con pespunte doble de cordones al tono e individuales a contratono. El juego es todo un lujo. Está integrado por 42 piezas y se presenta en un baúl de madera. Platos rectangulares de entrada o postre, principal y hondos que hacen las veces de ensaladeras individuales. Las tazas y platos de té y café se adosan a este juego para seis personas. Los cubiertos son de gamusa y las copas de cristal de bohemia. Se completa la mesa con torre para delicatessen de tres pisos y fanal de vidrio con base peltre. Las formas de pago incluyen 12 cuotas con ahora 12 de jueves a sábado para usuarios de visa, en tanto los titulares de otras tarjetas solo acceden a esta cantidad de cuotas los días sábados.